Mientras tanto, en la frailesca se reportó que un masculino fue ultimado. La Fiscalía General del Estado ya investiga este lamentable suceso. La tarde del pasado martes 16 de enero, se reportó a las autoridades que en la colonia San Pedro Buenavista, municipio de Villacorzo, un grupo armado había ultimado a balazos a un masculino y otro más resultó herido. Tras conocer la noticia criminal, elementos de la base de operaciones mixtas, entre ellos agentes de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía General del Estado, se trasladaron al lugar de los hechos, donde localizaron el cuerpo sin vida de Edgardo N., de 48 años de edad y lesionado a Leonardo N., de 26 años de edad, quien presentaba impacto de arma de fuego en el brazo derecho. Personal de servicios periciales realizó levantamiento del cuerpo para practicar la necropsia de ley, trasladando a un osocomio a la persona lesionada y dar continuidad a las indagatorias correspondientes con el propósito de fincar responsabilidades. Informo para Noti13, Mayra Ramírez.